... Acaba de concluir la conferencia del desayuno del foro Nueva Economía y estamos con Darío Villanueva que es el director de la Real Academia de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española y venimos a preguntarle porque de hecho hemos visto una frase que nos hemos fijado de usted que la ortografía, para mejorar la ortografía hay que leer, hay que leer y es una de las herramientas claves sobre todo para la gente que escribe en internet mucha de ella y que tiene muchas faltas de ortografía. Sin duda alguna, efectivamente hay una normativa ortográfica que se puede enseñar y que se puede estudiar, pero yo estoy totalmente convencido de que el método más inmediato, más rápido y más útil para escribir correctamente es precisamente leer, porque así queda en nuestra memoria visual la grafía de cada una de las palabras y en consecuencia escribimos ortográficamente bien. ¿Y qué hace la RAE en este sentido? Es decir, ¿de qué manera se incentiva el que la gente pueda escribir quizá un poquito mejor? Bueno, nosotros hemos fundicado una ortografía en el año 2010 muy extensa, muy nutrida de información ortográfica y luego hemos hecho una versión más reducida a modo de manual y un cuaderno ortográfico para el uso en las propias escuelas. Y, por supuesto, tenemos un servicio de consultas lingüísticas que en muchos casos son consultas ortográficas que funcionan todos los días del año. También tenemos un millón de seguidores en Twitter y muchas de las consultas que nos llegan por Twitter también tienen que ver con la ortografía. Sí, porque de hecho el ponente de hoy, que era Juan Luis Cebrián, estaba hablando precisamente de eso, de que ahora se tienen que integrar instituciones como estas, como la RAE, también en Internet, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros en ese sentido ya fuimos pioneros hace casi 20 años. Primero, por supuesto, la academia implantó procedimientos de trabajo informatizados que son extraordinariamente útiles para hacer diccionarios, gramáticas, etc. Pero nuestro diccionario en línea, que se ofrece de manera gratuita desde el año 2001, por ejemplo, el pasado mes de octubre, ha tenido 78.880.000 consultas. Es decir, que estamos prestando un servicio que es reclamado y aprovechado desde todo el mundo con este número elevadísimo de consultas. Nunca antes el diccionario de la lengua española que elabora la academia con la Asociación de Academias ha podido tener una influencia mayor en cómo se escribe y en cómo se habla el español. Mira, aquí está ya confesando aquí una usuaria. Confieso que ha sido usuaria y he sido una de las que lo ha consultado. Y ya por último, ¿cuál es el futuro de la RAE? Pues el futuro de la RAE que acaba de terminar la conmemoración de su tricentenario es ser la RAE de la sociedad digital de la información y de la comunicación. Cambiar profundamente los procedimientos habituales de una academia que nació para hacer un diccionario que siempre ha sido un libro, ahora el diccionario ya es otra cosa y todos nuestros esfuerzos van dirigidos precisamente hacia lo que podríamos llamar la Real Academia Española de los Nativos Digitales. Real Academia Española de los Nativos Digitales porque está también integrada en Internet. Así que ya por último le vamos a pedir a ver si en un futuro también podemos conocer a través de Periscope, porque sé que la palabra tuitero ya la han incorporado, esperemos que en un futuro también la de Periscope, pero la de esta aplicación asociada a Twitter y nos gustaría por supuesto ver la RAE desde dentro, nos gustaría conocerla un poco más, conocer esa institución y ese edificio, así que le vamos a pedir a ver si en un futuro también podemos enseñarla desde dentro. Nuestras puertas están abiertas, nuestro servicio de comunicación se encargará de organizar esta visita porque sabemos que la Real Academia Española tiene que luchar con algunos tópicos que son inexactos, como que es una entidad arcaica, muy cerrada, en sí misma, sin propósito de trascender más allá de sus puertas. Ese es un tópico totalmente inexacto y visitas como la que vamos a organizar nos ayudará mucho a resolverlo. Fenomenal, claro que sí Darío. Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Y gracias a todos los que os habéis conectado. ¡Hasta luego!